Me gustaría bailar un cha-cha-cha Marcando el paso junto a tu corazón Si entre mis brazos me entregas tu calor Bailar un cha-cha contigo es tentación Cuando tú bailas se inflama el corazón Tu cinturita tan frágil es furor Y nuestros cuerpos se mezclan con pasión Con este cha-cha caribe ritmo y sol Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente girando a medio lado Muy pegaditos bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente girando a medio lado Muy pegaditos bailemos cha-cha-cha Como quisiera bailar un cha-cha-cha Abrazaditos pero solo es tú y yo Yo ya estoy loco he perdido la razón Bailar un cha-cha contigo es tentación Cuando tú bailas se inflama el corazón Tu cinturita tan frágil es furor Y nuestros cuerpos se mezclan con pasión Con este cha-cha caribe ritmo y sol Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha-cha Un paso al frente girando a medio lado Muy pegaditos bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente girando a medio lado Muy pegaditos bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente girando a medio lado Cha-cha-cha Muy pegaditos bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente girando a medio lado Muy pegaditos bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha